La tercera vez que estamos acá con los compañeros de recreo, que nos trasladamos al frente de la corte. Hacemos más de 200 kilómetros para estar acá, para ver si conseguimos una solución de una vez por todas. Creemos en la justicia, pero también pedimos que la justicia nos respete a nosotros, respete a toda esta gente. Atrás de estas personas hay 90 familias que están esperando. No se pueden trasladar por cuestión económica, cuestión de pandemia, no pueden estar acá. Pero queremos que la justicia dé por finalizado esto una vez por todas. No podemos estar de una semana a otra diciendo que ya va a estar la solución. Esperamos y la solución no está. Es la tercera vez que estamos acá y se tiene que poner la corte también de la justicia en lugar de esta gente que hace el esfuerzo. ¿Fue un fallo de la corte favorable a los trabajadores en ese Santiago? El fallo favorable fue en diciembre, fin de diciembre del 2020. Únicamente que el intendente no objeció a la corte y estamos acá todavía y hace un año y ocho meses venimos con este reclamo. Ahora, si la cuestión es que en esta época de pandemia habrá sido una situación difícil para muchos de los trabajadores que no cuentan con su trabajo. Muy difícil la situación de estos trabajadores, de 90 familias, muy difícil la situación y se hace difícil venir hasta acá porque creo que tenemos un intendente que lamentablemente no tiene diálogo, está encaprichado, no obedece a los cortes ni respeta las leyes que tiene que respetar. Por eso le pedimos a la corte que de una vez por todas esto se termine porque esta gente no puede pasar más esta situación que viene pasando hace un año y ocho meses.